Todo ocurrió en Santander el 13 de septiembre, acabando el triadón y había ido casi toda la carrera junto con James Thiebel y en la última vuelta él iba por delante y ya no le podía coger y es cuando él se pasó de la línea de meta, se pasó la salida y la adelanté en ese momento y iba a cruzar yo en tercer lugar. Pasó muy rápido, entonces no me dio tiempo a pensar o a decir quiero parar o no quiero parar, entonces simplemente me acuerdo que me salió pararme porque yo creo que era lo que tenía que hacer. Yo creo que era lo más justo porque él se merecía estar en esa posición delante mío y a raíz de toda la repercusión que tuvo aquel vídeo que salió de ese momento surgió un poco la idea de hacer un proyecto para poder ayudarle a él y a su fundación y fue donde a partir de ese día empezó a tomar un poco forma el proyecto de Running for West. Running for West es una carrera virtual solidaria que puede participar cualquier persona desde cualquier lugar y consiste en dar visibilidad y recaudar fondos para la fundación Síndrome de West. De momento llevamos casi 900 dosales y queda todavía más de la mitad del mes así que bueno a ver si sigue así. Al sacarme dos años que tiene 23 ahora en realidad es como si fuera un niño y pues es muy dependiente porque tienes que estar sobre todo por la epilepsia todo el día pendiente de que no de que esté controlado y supervisado pero bueno ahora mismo también tiene autismo porque ha derivado esta enfermedad en autismo con él siempre siempre ha sido como si fuera él mi hermano pequeño en vez de ello siempre hemos hecho muchas cosas juntos de ir al teatro de ir al parque de jugar al golf que lo sigue jugando todos los sábados es una persona muy cariñosa y no tiene maldad no lo sabes qué es lo que significa tener esa enfermedad o qué es lo que implica al menos que lo hayas vivido de cerca entonces sí que es verdad que es todo lo que sea concienciar al resto de la población y que la gente lo conozca es positivo